Todo se buscó y no se ha predicado En el día de hoy nacieron todas las flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores En la ciudad de Mauricio, cantaron todos los flores Bueno, muy buenas noches de parte de la señora Joana Un saludo muy especial para la señora Nidia Un aplauso para ella, pues, que se oiga Este es un regalo, pues, que nos está presente de Joana para ti con mucho cariño Venga, de nuevo los aplausos Con unos ojitos nuevos, de mi amor, de mi amor Con unos ojitos nuevos, de mi amor, de mi amor Con unos ojitos nuevos, de mi amor Si me dan la vida, me van a causar Y me quitan la vida, me van a causar La noche de la edad, la noche de la noche no quiere verte Quiero decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte Voy a decirme, cerrada, que hace falta pa' quererte ¿Cuál quiere escuchar? Por favor. Toquen, toquen, toquen. Cualquiera. Ustedes no quieren escuchar, eh. ¿Cuál? Ustedes no quieren escuchar, eh. ¿Cuál es la que se llama? Sí, porque alguien te lo sumiste. ¡No! Nos, nos lo subimos. Nos dio verendia, los sentidos. ¡No, no! Niña, mujer, niña. ¡Ah! 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 Hablando de mujeres, de si no es, se fueron continiendo, hablando de ellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo cantando, y yo cantando sin contradella, que fue un montón de cantarías, su pelotías, y mi palabra para ella. Le dijo, le suplico, compañero, que no hagas mi presencia de la cara. ¡Ah! 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 Me dijo, que no siempre lo sé, me has soportado los fracasos. Música 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 Oh, mujer es tan divina, no queda otro camino ni adorarla. Oh, mujer es tan divina, no queda otro camino ni adorarla.